LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Que viene operando en el país desde hace décadas. A través del grupo de comunicación radial, RCC Media. Esto para que ustedes vengan comprendiendo, no es más que otro nombre distinto de lo que era el grupo de medios de comunicación radiales de Baninter. Para que vayan comprendiendo a qué se refiere RCC Media. Actualmente, Antonio Spallat, la persona que justamente estuvo al frente de dichos medios cuando fueron llevados a la quiebra, es la persona que ahora negocia a través de esos medios. Lo cual no le resta ningún mérito, por supuesto que no. Nosotros somos sumamente enfocados a la hora de evaluar el trabajo de los demás. Y más aún cuando son relativamente colegas nuestros en el ámbito periodístico, en el ámbito de las telecomunicaciones. Gallup hasta hoy fue, ha sido, la más creíble encuestadora del país. La publicación de una encuesta midiendo las preferencias electorales al momento de hoy, al día de hoy en República Dominicana. Lo cual por nada del mundo tenemos que dudar. Esto lo dejo muy claro, muy bien sentado, como dije la semana anterior. Yo no tengo por qué dudar de la encuestadora que hasta el día de hoy ha sido la más certera en las recientes décadas en el país. Ahora bien, como he dicho en otras ocasiones, cuando se nos ponen en las manos el resultado de otras encuestas realizadas por otros grupos encuestadores, por otras empresas que científicamente realizan sus mediciones, siempre lo primero que pido es la ficha técnica para lógicamente poder evaluar si realmente puede ser confiable. Los datos publicados hoy por Gallup Dominicana a través de RSS Media son la principal explicación de por qué salieron de la mano del grupo de comunicaciones Corripio. Ahora comprendemos por qué Pepín Corripio no se prestó a que sus medios llenos de historial y de prestigio no se prestaran para publicar algo donde lamentablemente tenemos que decirlo. Hoy sí puedo opinar de esta recientemente publicada encuesta Gallup de este mismo día. Los resultados publicados hoy. La encuesta no es de este día. Y sobre ese temita de las fechas en las cuales fueron obtenidos los datos, también quiero comentarles brevemente. La explicación de por qué Pepín Corripio no se prestó a ello fue precisamente porque no coinciden los datos emitidos, tabulados en base a unas 1,200 entrevistas personales de acuerdo a lo que establece la Gallup en su publicación, en su ficha técnica, 1,200 personas preguntadas en todo el país. Es lo que científicamente se considera como una muestra confiable en República Dominicana. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, lógicamente, cuando en un país las personas, en nuestro caso los dominicanos, opinan casi llegando al 70% que el país va por un rumbo malo, preocupante, cuando supera el casi 60% el número de dominicanos que creen que económicamente estamos mal, que creen que tenemos una situación de seguridad realmente peligrosa, cuando no llega al 5% la cantidad de dominicanos que sepan cuál es una obra, una sola obra, dice la encuesta, la misma encuestadora publicada, perdón, la misma encuesta publicada por Gallup, por la encuestadora Gallup, establece que ni siquiera el 5% de dominicanos ven obras tangibles en el actual gobierno. El casi 67% opina que la corrupción ha crecido. Oígase bien, una tasa de rechazo preocupante para Luis Abinader, casi llegando al 30%, la de Leonel Fernández, no tengo ni qué decirles, y la más baja tasa de rechazo la refleja el licenciado Abel Martínez, que es actualmente el virtual casi seguro candidato del Partido de la Liberación Dominicana, como lo es Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, a la hora que se definan legalmente las candidaturas. Vuelvo a repetir lo mismo, yo no tengo por qué dudar de una encuestadora, ahora bien, lo que sí con mucho conocimiento de causa universitario, es que tengo que dudar cuando no coinciden, primeramente, los porcentajes de personas, en cuanto hay que tener presente que fue, aprendas, llegando al 30% la cantidad de personas que votaron en las pasadas elecciones, óigalo bien. Por lo tanto, en este día, un 46,9%, que es la cifra de popularidad, de posibilidades electorales de Luis Abinader hoy, un 27, tanto por ciento que obtiene Leonel Fernández, un 17,3%, el licenciado Abel Martínez, no es buena noticia para ninguno de los tres partidos. Usted dirá, pero Abinader va arriba, claro, Abinader va arriba, esos son los datos que establece este estudio, y están más que claros, y posiblemente coinciden con otras mediciones, incluso. El propio Hipólito Mejía decía, hace muy pocos días, recientemente, que esa era la cifra que él tenía del presidente Luis Abinader. Lo primero que Gallup Dominicana está tirando por tierra es la visión del propio partido, está arrojando, oiga bien, arrojando a la basura, los sostenidos recientemente por el presidente del partido oficialista, que es José Ignacio Paliza, que sostenía que de un 52%, Luis Abinader se iba en primera vuelta con un 55%. Óyase bien, eso es posiblemente lo más interesante, que las encuestas publicadas por encuestadoras de prestigio permiten poner en evidencia a aquellos que aparentemente se han basado en encuestadoras dudosas, o en encuestas dudosas, o de lo contrario, que han venido mintiendo al pueblo y a su propio partido. Por ahí debemos comenzar. ¿Por qué digo que no es una buena noticia para nadie? Porque se evidencia, siempre que tomemos como confiables, los datos de la encuesta Gallup publicada hoy, precisamente por la Gallup y RSS Media, entonces tenemos que el pueblo dominicano está prácticamente desencantado de la clase política que impera en nuestro país. Esta encuesta vendría a decir que el dominicano no confía en aquellos que están siendo propuestos como posible presidente en el país a partir del 16 de agosto de 2024. Por lo tanto, posiblemente la mayor preocupación la tenga que tener el oficialismo. Sí, con un Luis Abinader marcando un 46,9% en esta encuesta publicada hoy. Déjenme realmente leer los números, las cifras exactas. El partido oficialista, el PRM, con la figura del presidente Abinader, como posible candidato, que todavía tampoco está definido, obtendría un 46,9%. 26,7, no es el 27 que decía ahorita, sino le faltan 0,3 para llegar a 27% para el doctor Leónel Fernández y Fuerza del Pueblo, y un 17,3% para el licenciado Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué significa esto? Aprendiendo a sumar, aprendiendo a restar y sacando porcentajes. Esto significa que el oficialismo, con todo lo que están manejando, con el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente en una situación más que difícil, si se suma lo que tiene Fuerza del Pueblo y lo que representa como la cifra aportada por el Partido de la Liberación Dominicana, esto da 44%. Óigase bien. Significa que solamente 2,9% permitiría un empate con Luis Abinader, de modo que si la oposición se unifica, lo cual indefectiblemente parece que es lo que va a pasar en República Dominicana, y ahí están quedando afuera otros pequeños partidos que tienen sus candidatos, que incluso en el día de hoy podrían sumar exactamente al 46,9% que tiene Luis Abinader. Por lo tanto, entendemos la desesperación que esta publicación de esta encuesta está marcando en el PRM, porque los demás están abajo, no tienen que preocuparse más, para que entiendan el por qué. Yo no tengo ninguna preferencia en que sea PRM, PLD o Fuerza del Pueblo, que sea lo que el pueblo quiera, lo que le convenga al país, estoy más que claro. Pero déjenme decirles que la preocupación tendría que tener necesariamente el PRM, no hay ni un solo gobierno que suba en cifras en un intento de reelección con la actual crisis que tiene la República Dominicana. Lo único que tiene el PRM actualmente con Luis Abinader a la cabeza es la tendencia a ir bajando, bajando y bajando por el desprestigio de tanta corrupción y por los precios de los alimentos que se han tragado al gobierno de Luis Abinader, que puede poner el arroz a chile, a centavo, y ya no tiene nada que hacer. Por lo tanto, todo esto que está publicado hoy indica que República Dominicana, primeramente, que esta encuesta tiene graves problemas porque no coinciden los niveles que tienen de rechazo los candidatos, no coincide el desencanto del pueblo con el mal manejo del gobierno de Luis Abinader con la cifra, entonces, de preferencia que le ofrece Gallup Dominicana. Si se equivocaron, si hicieron las preguntas con cierto sesgo de favoritismo, eso yo no lo puedo saber. Ahora bien, ¿saben ustedes cuándo realizó algo absolutamente ilógico en una encuestadora que se respete? ¿Saben ustedes cuándo salió la Gallup a encuestar a los dominicanos? Exactamente el mismo día, a la misma hora, en que eran conducidos ante la justicia una serie de exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina. Con todo respeto, oiga bien, con todo respeto, señor Acevedo, déjeme decirle que posiblemente usted haya perdido la oportunidad de seguir reinando en República Dominicana como una encuestadora confiable porque de lo contrario, a partir de ahora tendría que explicar la Gallup Dominicana por qué tuvieron hasta que cambiara al personal del programa El Gobierno de la Tarde para poder utilizar, oiga bien, en vez de hacerlo en la mañana que tiene un nivel de audiencia mayor que el de la tarde, no porque ninguno sea mejor que otro, sino por asuntos de comportamiento de la sociedad, tendrían que explicar por qué tuvieron que utilizar a Ricardo Nieves, por qué tuvieron que sacar a Doña Consuelo de ese programa hoy para poder hacerlo un poquito creíble, pero esos son asuntos ya de la empresa que se le está jugando. Eso no es algo que nos toca a nosotros evaluar y son brillantes profesionales todos de la comunicación o el periodismo. Pero la encuesta publicada primeramente admite que fue justamente en los tres días en que estaban siendo detenidos dirigentes del PLD, de su comité político, otras figuras y lógicamente si se mide ahora que estaría también más contaminado el gobierno por aquellas personas del gobierno actual del PRM que van a ir cayendo en el caso Calamar, los resultados lógicamente tendrían que ser distintos. Un país desencantado diciendo que la corrupción en la República Dominicana está cada vez más preocupante, que no sabemos hacia dónde vamos, que no sabemos el rumbo, la haitianización, la alfabetización, todo esto sale con cifras prácticamente preocupantes, entonces ocurre que la gente supuestamente de acuerdo a Gallup quisiera que Luis Sabina Der sea el triunfador, pero establece que no se va en primera vuelta y tiene todo por el nivel de corrupción y por la crisis económica, todas las de ir bajando y la oposición apenas a 2,9 puntos de empatarse si se une a este actual presidente Luis Sabina Der a partir de ahora la cosa se pone interesante porque cada partido ahora entiende que no gana en primera vuelta, por lo tanto a partir de ahora es que todos se habrán de poner los motores porque esta publicación de la encuesta Gallup siempre que confiemos en los datos publicados hoy lo único que ha establecido es que a todos los partidos políticos en República Dominicana les ha cogido la hora. Todavía es mucho lo que falta por escuchar al respecto así que prepárense para estar escuchando esta semana a ustedes les agradezco su sintonía como de costumbre amables televidentes les invito a buscar nuestros canales en YouTube Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo si lo deseas suscribas a los mismos y marque las campanitas de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación invitados también a hacer uso libre democrático pero respetuoso de las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube nuestro portal informativo el portal de los campeones lo encuentran en la dirección www.lunatv.do además de informarles y actualizarles constantemente emitimos también ahí a través del mismo nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real como de costumbre desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!